Muy contenta, muy emocionada también. Hoy finaliza este curso de formación, pero es el puntapié inicial dentro de lo que es la carrera policial. Esto fue un sueño, una meta personal desde siempre. Tuve a mi papá policía 23 años, mi esposo también es policía, entonces siempre tuve admiración por esta carrera y eso fue lo que me llevó a autar por esta carrera. A lo largo de lo que ha sido todo el transcurso de la carrera, llegar hoy y además tener a los familiares, ver ahí que estaban cerquita hoy y compartir este día, también me imagino que ha sido mayor todavía la felicidad. Sí, la verdad que sí y más que todo también por el tema de la pandemia. Nosotros ingresamos en la tanda 23 de noviembre del año pasado, un año atípico por el tema de la pandemia y también eso fue lo que llevó a que se retrasara también un poco nuestro curso de formación, pero por suerte ha finalizado y con éxito. Y ahora, la mente, ¿qué se propone dentro de lo que es esta carrera policial? Y seguir capacitándonos día a día, ¿no? Para especializarnos cada vez más y ser cada vez más profesionales, que es lo que requiere esta profesión, ¿no? Mucha responsabilidad. ¿Recordás cuáles fueron los reconocimientos que te dieron hoy? Sí, el mayor promedio general de la tanda, el mejor promedio en materias profesionales y el de mejor compañera. Cuando te hice y escuchabas hoy esos reconocimientos, ¿cuál era la sensación? Sí, la verdad que parecía que me sentía paralizada, pero por suerte se dio. La verdad que muy contenta, muy contenta. ¿A quién dedicar este momento? En primer lugar a mi familia por todo el apoyo, a mi esposo, a mi hija, porque siempre me apoyaron desde el principio cuando opté por esta carrera. A mis familiares en general, a mis compañeros de promoción también, que sin ellos esto no habría sido posible, no hubiera sido de esta forma. Y al cuerpo de instructores, ¿no? Que sin dudas fueron fundamentales en este curso de formación.